Estar informado de lo que acontece en el mundo es súper importante, por eso te presentamos kiosco.net, una web que reúne todos los diarios virtuales de los países alrededor del mundo. Aquí encontrarás los periódicos de diversos países y ciudades de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia y África. Solo elige el lugar del que te quieras informar. Selecciona el diario que sea de tu preferencia y accede a los titulares de diarios tan importantes como el país. The New York Times, Wall Street Journal, Clarín, El Mercurio y hasta de diarios locales como El Comercio o Perú 21. Así en la parte inferior podrás ver las noticias que acaban de ser publicadas y seleccionarlas para ampliar la información. Como ves, ya no tienes excusa para no estar muy bien informado de todo lo que sucede en tu ciudad o al extremo del mundo. Las infografías son un gran apoyo visual para nuestros trabajos, pero lo malo es que suele tomarnos mucho tiempo realizarlas. Para eso llega Easily, una nueva herramienta que te permite realizar fantásticas y eficaces infografías de manera gratuita. Solo debes registrarte y empezar a disfrutar de su dinámica plataforma que te brinda 15 lindos temas prediseñados que podrás personalizar a tu gusto gracias a sus diversas herramientas de edición de texto e inserción rápida de íconos. Es así como encontrarás decenas de objetos visuales ordenados por categorías, formas, efectos estilísticos y de coloración. Una vez finalizada tu creación, puedes guardarla o compartirla fácilmente copiando los links que te brinda a esta web. ¿Qué esperas para probarla?